Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de A las 8.45. Hoy es día jueves, soy Quique Godoy y hoy me acompaña don Filipe Chicola. Filipe, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Un gusto compartir mesa contigo. Siempre, don Filipe, a veces nos vemos en las 10 PM. Hoy nos tocó acá en A las 8.45. Vamos a hablar un poco acerca de temas financieros, temas fiscales. Nos acompañan para este primer segmento, Estuardo Rallón, quien es abogado de la Cámara del Agro. Bienvenido, Estuardo. Buenas noches. Y nos acompañan también a Abelardo Medina, quien es analista de temas económicos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Abelardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Y vamos a ver que don Filipe empiece con las primeras preguntas acerca del presupuesto 2015 y las resoluciones de los eventos de los últimos días. Estuardo, tal vez para colocarnos en contexto. El pasado primero de enero, todavía mientras seguían sonando los cuetes, a eso de la una de la mañana, Cámara del Agro presenta una serie de recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos del presupuesto. ¿Qué es lo que se estaba impugnando y bajo qué argumentos? Pues efectivamente, Cámara del Agro presentó inconstitucionalidad de 23 artículos de la ley del presupuesto 2015 y estaba impugnando dos grandes temas. Uno es todos los temas relacionados a transparencia, es decir, algunas normas garantes de la transparencia y el uso de los recursos del Estado habían sido, digamos, evadidas en su aplicación en la aprobación presupuestaria de 2015. Y la otra es que básicamente no puede en una norma de jerarquía inferior, que es un acto legislativo de aprobación presupuestaria, modificarse leyes ordinarias, tanto de materia de presupuesto como materia fiscal, por lo que eso tendría un vicio de forma en los tributos de telefonía, aumento a regalías y aumento al cemento. Básicamente eso es en contexto, 23 artículos en total, el día de hoy 17 prácticamente han sido suspendidos por la Corte, que se refieren básicamente a los temas de transparencia y se mantiene la suspensión al impuesto de telefonía. Y hay dos artículos que fueron suspendidos parcialmente, no completos. Correcto, específico. El más importante de esos parciales es el relacionado a letras de tesorería y bonos del tesoro, en el sentido de que no pueden ser utilizados para pago de gastos de funcionamiento. Entonces esa prohibición que tenía de que no se utilicen gastos de funcionamiento en ley, se exceptuaba en aprobación del presupuesto. Con la suspensión debe respetarse el límite legal de no utilizar bonos del tesoro y letras de tesorería para gastos de funcionamiento corriente del Estado. De los artículos que no se suspendió la Corte, ¿sencillamente en su criterio no había razón para suspender o falta que entren a conocer esas inconstitucionalidades? Falta que entren a conocer las inconstitucionalidades porque en este momento es suspensión provisional por la gravedad. La Corte estima que fue unánime y que hay una gravedad en que se ponga en riesgo el uso transparente de los recursos y que no se respeten límites de control de gasto de la ley orgánica. Y el impacto, seguramente la Corte que mide, el impacto que puede tener el tributo a la telefonía, lo está midiendo en diferente grado que el impacto en el tema de regalías y del aumento al cemento. Abelardo, viendo la suspensión que se da de todo el capítulo relacionado al impuesto a la telefonía, implica que el presupuesto que estamos arrancando ya el año con un agujero fiscal de 1.300 millones, que es lo que se había... De hecho, va a vender mucho al final de cuál sea la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Imaginémonos hipotéticamente que se decreta en forma de inconstitucionalidad total el impuesto a la telefonía. Ahí se dejarían de percibir 1.334 millones de quetzales. Pero, además, hay que recordarse que hay un error en la formulación del presupuesto porque, aun cuando se establece un aumento de las regalías, dado que el Código Tributario establece que la vigencia de los impuestos es en función de su periodo, las regalías son anuales. Eso quiere decir que, realmente, el impacto sobre el fisco va a ser hasta el siguiente año, en el evento de que no sea inconstitucional. Y hay otro elemento. Al ritmo como ha estado trabajando la Administración Tributaria en los últimos años, más o menos en el presupuesto quedaron, si ustedes se recuerdan, cerca de 2.300 millones de quetzales en un rubro que dice otros impuestos, que normalmente es el que se utiliza para establecer cuál es el efecto de las medidas administrativas de la SAT. En realidad, lo que hay es una combinación de subestimación para que el superintendente anterior no tuviera problemas para alcanzar a la meta y el efecto que le puso el Ministerio de Finanzas. Al final, nosotros calculamos que ahí hay como 700 millones de quetzales que la SAT debe recaudar por mejoras administrativas. Eso quiere decir que, si sumamos esos efectos, y si es declarado inconstitucional el impuesto de telefonía, estamos hablando de un agujero de 2.400 millones de quetzales. Adicional al agujero que ya de por sí traía, en el sentido de que tenía un déficit más o menos del 2%, con lo cual, esto subiría el déficit a cerca del 3%, por lo menos. Cuando nosotros nos referimos a un agujero, es básicamente, estamos haciendo la misma reflexión que hicimos este año. Si ustedes se recuerdan, el año pasado, si ustedes se recuerdan, ICEFI desde febrero dijo que la meta no se iba a alcanzar por 2.500 millones de quetzales, y eso era lo que decíamos, que no se iba a... que se tenía un hándicap, un agujero fiscal, pues estamos diciendo que si se declara inconstitucional eso, y salvo que cambien las condiciones de funcionamiento interno de la SAT, estamos hablando nuevamente de 2.400 millones de quetzales. Ahora, Belardo, el año pasado terminó siendo no tan grave el tema, por lo mismo que pasó el año anterior incluso, una ejecución presupuestaria menor, con lo cual el déficit realmente, de todos modos, terminó estando dentro de los parámetros razonables, aceptables macroeconómicamente, a pesar de que la recaudación fue más baja. Claro, pero el problema es que se sacrificaron mucho los servicios a la población. O sea, si nos damos cuenta un año atrás, no se habló nunca en el año 2013 de que las radiopatrullas de la policía no tenían gasolina, de que los hospitales estaban parados en forma permanente, de que había muchas personas a las que no se le pagaban salarios. Entonces, lo que sucedió es que el impacto de la baja en recaudación y, por supuesto, de la demora en el otorgamiento, en la aprobación de los bonos, impactó directamente en los servicios a la comunidad. Estuardo, ¿cuál fue el argumento para impugnar la aprobación del impuesto a la telefonía? El argumento para impugnarlo es que una aprobación legislativa no tiene naturaleza de ley ordinaria. Es decir, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que una aprobación del presupuesto solo genera obligaciones para el Estado en cuanto al uso de los recursos. Y la creación del tributo, de un tributo nuevo, sea de telefonía o sea cualquier otro tributo, necesita estar en una ley ordinaria y no es el caso. Ese fue el argumento central de la impugnación. ¿Y ese mismo argumento se puede utilizar para impugnar el aumento a las regalías mineras y al impuesto de distribución de cemento? Efectivamente, el mismo argumento utilizado para la telefonía aplicaría para la minería y para el tema del aumento al cemento. ¿Por qué no se hizo? No, se hizo. Está impugnado y en todo caso lo que la Corte de Constitucionalidad está enviando un mensaje, entendería yo en su resolución, es primero el tratamiento de análisis de las normas presupuestarias y de transparencia es diferente al análisis tributario. Porque si tiene un efecto que puede ser grave en este momento. Es un efecto inmediato, grave, de no control, no cuenta dancia y digamos dejar abiertas las puertas a la corrupción. Y el otro es un análisis tributario, que al ser tres tributos diferentes con impactos distintos, ameritan un análisis por separado y en este momento ve más grave el impacto de la telefonía que los otros dos, como un impacto inmediato, sin que necesariamente esté externando un criterio definitivo. Hay ninguno de los tres, ni siquiera en el que está suspendido, que es el de la telefonía. Es decir, básicamente esa es una diferencia de razonamiento de criterios magistrados, pero jurídicamente fueron impugnados todos bajo el mismo argumento de que en una aprobación del presupuesto no puede haber la creación de un tributo o el aumento de un tributo. Pero aparte del argumento, por la forma en que se estructuró el decreto, tenía cuatro libros, con el objetivo justamente de saber diferenciar. Estos tienen que ver con el presupuesto general de ingresos y egresos, esto tienen que ver con modificaciones a la ley orgánica del presupuesto, esto tienen que ver con creación de tributos. O sea, el propósito técnico de haberlo estructurado en cuatro libros diferentes era ese, Eduardo. Es correcto. No es suficiente. No es suficiente por la siguiente razón. En el derecho comparado, hay prácticas parlamentarias utilizadas, inclusive también en Guatemala, de que en un mismo decreto se pueden modificar varias leyes. El ejemplo claro lo tenemos en la última ley de actualización tributaria que modifica el ISR y varias. O en la ley de túmulos. Pero el origen, el origen para esa práctica parlamentaria es que la naturaleza jurídica del decreto sea el de una ley ordinaria. Es decir, tiene que ser el acto principal originario, ley ordinaria, para poder modificar las restantes. En este caso, el decreto originario no es ley ordinaria, es un acto de inferior jerarquía. Y algo que pone en evidencia que no se defiende esa hipótesis es que si hubiera sido la posibilidad de incluir ahí leyes ordinarias o modificaciones, hubiesen modificado la ley orgánica del presupuesto para eliminar los candados de transparencia y después de modificar la ley orgánica del presupuesto ha aprobado un presupuesto sin controles de transparencia. Sin embargo, lo que hace ese acto legislativo es exceptuar la aplicación de una ley orgánica precisamente porque el acto originario es de una jerarquía inferior. Entonces yo veo difícil que se pueda sostener ese argumento. Abelardo, en el escenario de que la Corte suspenda los tres tributos, específicamente, ¿qué rubro de gasto se verían afectados? ¿Es posible hacer ese análisis o todo entra a un bolsón común? No en este momento. O sea, en este momento no se puede identificar a qué efectos puede. De hecho, la modificación de la suspensión de la fracción del artículo 33 que hizo la Corte deja establecimiento de que no se puede utilizar deuda para gastos de funcionamiento. Y allí todavía nosotros no sabemos, a menos que hagamos un barrido, estamos por hacerlo, de cuáles gastos ya están debidamente dirigidos hacia gastos de funcionamiento. Eso dice que ya ahorita hay un agujero, pero no sabemos de cuánto, no sabemos en dónde está. Porque en el presupuesto, y sobre todo como quedó formulado el decreto, no dice específicamente qué se financia con qué, sino hasta cuando lo colocan directamente ya en las cuentas del Estado, en donde se empieza a anotar qué va a ser financiado con cada cosa. En todo caso, habría que estar... Bueno, y por todo, la distribución del cemento sí tiene... Una fracción. Una fracción que está marginada para algún particular. Es una fracción. Es decir, lo lleva la hora. Igual que el de regalías. Pero tienes un problema adicional de cálculo en este momento. Y es que el presupuesto, en todo caso, cuando distribuye todo lo que son las inversiones constitucionales, parte de los ingresos ordinarios previstos para este año. Y eso no se puede ni calcular en este momento. En este momento no se puede. De hecho, lo que me imagino que están haciendo los amigos del Ministerio de Finanzas es estando muy a la expectativa de la resolución definitiva. Porque hay que recalcular básicamente todo. Y de hecho, aquí van a haber algunas complicaciones, como lo hemos visto históricamente. Porque en las asignaciones constitucionales, especialmente para las municipalidades, se da aquella situación que una vez le decimos a un ente cuánto le toca, ellos quieren que les den ese valor. Pero, entonces, sí, de entrada, este año lo que se está anticipando es que va a ser otro año de difícil administración financiera. Y empezando, Eduardo, el año, necesitamos también que esto se resuelva lo más rápido posible en cualquiera de las direcciones que se vea resuelven en manera definitiva, porque amarra las manos de la entidad financiera para poder empezar a erogar, empezar a trasladar recursos a las diferentes entidades del Estado, no sabiendo sobre qué calcular. ¿Cuánto complica eso, entonces, la parte operativa de la CC, me refiero ahora, que tiene que resolver lo más rápido posible, pero también tiene que hacerlo de la forma más estudiada y más profundamente analizada? Totalmente de acuerdo. Por el tema de lo delicado de las finanzas del Estado, uno esperaría que la resolución sea lo más pronto posible. Lo que también hay que ponderar es no sacrificar precedentes importantes de control, de transparencia, por la premura del uso de los recursos o las finanzas públicas. Por ejemplo, los precedentes que están dejando, ahora con esta suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, de que no se pueda libremente contratar ONGs, cuando ha sido cuestionado como focos de corrupción, que existan certificados de disponibilidad financiera y se respete esa norma para evitar temas de la deuda flotante, que no se pueda mover dinero de Ministerio de Salud, Educación, Comunicaciones, que es dinero de inversión para gasto de funcionamiento y que no se puede endeudar el Estado para gastos operativos, son, digamos, políticas sanas de un presupuesto que hay que conservar. Entonces, yo creería que el mensaje acá es también para el Congreso, no solo la celeridad para la CC, sino eventualmente que el Congreso reconozca que cometió un error, que enmiende ese error y que eventualmente le dé una salida viable y legal a las finanzas del Estado. Abelardo, el Ejecutivo o en general los diputados que aprobaron el decreto del presupuesto, argumentaron que la eliminación de la constancia de disponibilidad financiera se debía a que ese instrumento había paralizado la administración pública al hacer sumamente difícil la ejecución del gasto. ¿Qué versión creer? ¿Cómo opera realmente el CDF? Y bajo estas condiciones, ¿qué tan cierto es que se vuelve imposible ejecutar gasto? Antes de comentar ese aspecto, quisiera decirles que efectivamente nosotros también estamos de acuerdo como tanque de pensamiento en torno a que muchas de las acciones interpuestas van a fortalecer la transparencia. Sin embargo, todavía hay elementos que no fueron tocados hasta el momento. Por ejemplo, el no reconocimiento completo de las pérdidas del Banco Central como financiamiento es parte de lo que hay que corregir, porque si no se está generando una deuda cuasi fiscal allí, que en cualquier situación puede ocasionar un problema monetario posteriormente. Otro elemento, como ustedes se recuerdan, es aquel valor de 1965 millones de quetzales que fueron asignados en una forma anómal al Ministerio de Comunicaciones. También ustedes se recuerdan que hay otro artículo en el cual se dispone que las asignaciones del pago al Banco Central puede ser utilizado en forma irregular. También lo referente al subsidio al transporte urbano. O sea, hay una buena cantidad de cosas que posiblemente porque a la Cámara del Agro no le interesaba, no fueron tocados para efecto de darle una mayor transparencia al presupuesto. Y precisamente en ese sentido, básicamente el uso de las constancias de disponibilidad financiera es una herramienta que sirve para darle más transparencia al gobierno. Sí es cierto. Cuando yo sujeto a alguien que no solo porque el presupuesto dice puedo gastar, sino además también necesito tener el hecho de que la plata va a estar disponible, obviamente hay un procedimiento adicional, hay una rigidez adicional, pero de alguna forma garantiza que el Estado no va a estar teniendo más deuda de la que efectivamente vaya a trabajar. Pero, Leonardo, a ver, hay un tema práctico que fue lo que sucedió el hecho pasado, como ya decía Filipe, es que hay compromisos. Los ingresos tienen estacionalidad. O sea, tienen momentos en los que sube el ingreso y otros en los que el ingreso puede bajar. Sin embargo, hay compromisos que hay que firmar desde el principio de año. Por ejemplo, en el tema de Cobial, los contratos para todo el año. Es imposible que en enero tenga una constancia de disponibilidad financiera el Ministerio de todo lo que requiere para firmar 750 millones de quetzales de contratos de Cobial porque no los tienen caja. Pero puede perfectamente utilizar el Ministerio de Finanzas como lo hacen muchos ministerios de Hacienda en el mundo, las letras de tesorería. Y les pueden dar disponibilidad de forma inmediata, utilizarlos. Hay disponibilidad financiera y ya queda como un manejo de flujo de caja como lo debe hacer el Ministerio de Hacienda. O sea, las formas de corregirlo hay. ¿Y las herramientas hay? ¿No se supieron utilizar el año pasado adecuadamente? Yo creo que hemos estado más acostumbrados a seguir el patrón de gasto que da la recaudación tributaria. Y en ese caso tenemos razón. La recaudación tributaria tiene un diferimiento. De hecho, siempre se estima la recaudación en función de cómo está vigente los impuestos. Pero ustedes se recuerdan que los sueldos y salarios se pagan en el mes que corresponden. Y los impuestos se pagan en el mes siguiente al que corresponden o en el trimestre siguiente. Entonces, no es la misma estacionalidad. Ahí es donde debe utilizar el Ministerio de Hacienda las herramientas que tiene a la mano. Y para nosotros, las letras de tesorería le dan la suficiente flexibilidad para hacerlo. Abelardo, otra vez, en el escenario que se suspendan los impuestos en forma definitiva, ¿cómo administra o qué función le toca hacer al Ministerio de Finanzas, dado ese agujero? Si nos tuviéramos que poner en los zapatos de la Dirección Técnica del Presupuesto y de las autoridades del Ministerio, ¿qué implica tener que administrar un presupuesto con un agujero de ese tamaño? Fue básicamente lo que sucedió el año pasado. Nosotros les anticipamos al Ministerio de Finanzas que les iban a faltar 2.500 millones en recaudación y les advertimos que debido al manejo préstamos bonos, les iban a faltar 4.000 millones. Eso fue en febrero. Entonces, uno sabía de que les iban a faltar cerca de 6.000 millones de quetzales al Ministerio de Finanzas. ¿Qué había que hacer? Pues ir al Congreso, discutir la posibilidad de hacer un cambio de fuente de financiamiento. O sea, el Congreso puede ser, y el Partido Patriota actualmente tiene un manejo apropiado con algunos grupos de oposición, lograr que haya un cambio. Lo que sí es cierto es que si no se hace nada, el único camino que queda es una austeridad total. Pero la austeridad debe empezarse a ejecutar desde ahorita, no cuando llega la situación como fue el año pasado, cuando ya no hay plata. Porque entonces sí lo que sucede es que en los últimos 3, 4 meses ya no van a haber servicios otra vez. Habría que empezar un programa de austeridad desde ahorita si no se piensa en hacer un cambio. Yo creo que sí se va a hacer un cambio en el evento de que salgan rechazados de fuente de financiamiento. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Se nos terminó el tiempo. Seguramente volveremos a consultar con ustedes cuando vaya resolviendo la Corte de manera definitiva. Así que gracias a ambos. Es un placer. Gracias, Alberto. Estamos a ir al Corte. Estamos acá en las 8.45. Volvemos en un momento. Gracias.